Gracias por ver el video. Carlos Ochoa resaltó que la gestión estuvo encaminada a la defensa de los derechos ciudadanos, la transparencia y la lucha anticorrupción a través del acercamiento a la gente. Y uniendo millones de acciones para construir el país que soñamos en una campaña publicitaria que fue difundida a través de todos los medios a nivel nacional. El fiscal Galo Chiriboga hizo una reseña de la creación de nuevas unidades especializadas en violencia de género a nivel nacional y el inicio de procesos legales en casos donde se investigan graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Aquí se planteó una enmienda constitucional. Que puedan ser estas personas procesadas en ausencia, igual que ocurre con los casos de delitos patrimoniales del Estado. De la Defensoría Pública se destacó el servicio prestado a la ciudadanía en situación de indefensión por condiciones económicas o socioculturales que no pueden pagar los servicios de una defensa legal. Hemos atendido a 25.000, 25.052 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y también por delitos sexuales. A nivel electoral se destacó la consulta popular en la manga del cura que solucionó un problema limítrofe interno de hace muchos años. La consulta popular de la manga del cura que a nadie le puede quedar duda del respeto absoluto a la voluntad de la gente. Rommel Garzón, Gama Noticias.